Buenas tardes, buenos días, buenas noches amigos, que tal, como se encuentran, espero que estén muy bien Mi nombre es Jonathan Rodríguez, me presento, primo de Artesanos Huanca Estamos en estos momentos en la comunidad El Palmar Abajo de la Pintada de Cocle Y precisamente este video tratará del unboxing y la misma instalación de un kit de amplificación de señal de teléfono Que en pocos minutos lo vamos a ver como funciona por completo De una forma muy resumida, es un equipo que está constituido por dos antenas y un amplificador Y lo que buscamos con esto es encontrar la mejor señal telefónica posible Para que esto permita a los beneficiarios poder disfrutar de la mayor capacidad de red De las rayitas, por decirlo así, del 3G o bien del LT, de la compañía de su preferencia Dado a que en estas regiones, a pesar de que contamos con algunas casas luz eléctrica No es así mismo la calidad de señal telefónica con la que se cuenta actualmente Así que lo vemos en unos instantes Bueno, este viene siendo el unboxing de la misma Vamos a ver como está constituido todo este paquete Recordamos que es un kit de amplificación de señal telefónica El cual consiste en mejorar la débil señal que pueda llegar a la residencia En la que se encuentra instalada Aquí vamos a encontrar Primero un sombrero pintado Un Kimball Kimball, hago la corrección Ya empiezo yo Este viene siendo el amplificador como tal Viene en su caja con su respectivo manual El amplificador que es este Y dentro de la caja viene el conector eléctrico en la parte inferior Viene el cable que comprende la conexión de la antena externa Que es esta que está acá A dicho amplificador Y bien La antena interna Que es esta Que es la que va A brindar a los dispositivos que están a su alrededor La señal ya amplificada Bien, por acá tenemos a nuestro ayudante artesano Juanca Con la antena En estos momentos la probamos en sitio Y para que sea un video continuo Le vamos a dar seguimiento al cable Por acá Completito La antena que tiene Juan Carlos en estos momentos Es la que recibe la señal Aquí va Tenemos el amplificador completamente desconectado Tenemos dos teléfonos Que están trabajando en Más móvil Tigo Y el teléfono en donde estoy grabando Es un Digicel Ahí está conectado Ahí está conectado nuevamente El cableado Conectado Amplificador Y cable Que da a la antena Que brinda la señal Entonces vamos a proceder a conectar el aparato Y vamos a ver Vemos que no hay nada de señal En ninguno Y aquí ya empieza a trabajar El aparato Está marcando La 850 MHz Y la 1900 MHz Entonces Aquí vemos que Ya empieza a recibir señal El más móvil Vamos a ver en que momento empieza a recibir señal El Tigo Ya tenemos ya todas las barritas Y aquí empieza A recibir señal El dispositivo Bueno amigos Ya instalamos O pusimos de forma temporal La antena En el lugar que la queremos Ahora solo nos toca Ultimar detalles Como mantener la distancia correcta del cable La posición de la antena En la dirección En la que En la que debe ir orientada Así que vamos a hacer la prueba De que Está funcionando De forma óptima La tenemos allá Cable negro Vamos por aquí Y Aquí tenemos El mismo cable Que viene afuera Todavía nos falta arreglar este detalle Tenemos el amplificador Y tenemos el cable Cuya antena Termina aquí Entonces Juan Carlos Vemos Ahorita que No dispone de señal Este otro teléfono Que es Tigo A ver Tampoco dispone de señal Este es un más móvil Se va a conectar La energía Y Una vez conectado Vamos a empezar A ver Cómo es el funcionamiento De inmediato Tigo Reporta Todas sus barras Sin Mayor Inconveniente Tenemos el Tigo Y Y vamos a ver En qué momento Empieza El Aquí está El más móvil A recibir señal Donde Adelino ¿Donde está? ¿Donde está? ¿Donde está? Oh ¿Donde está? 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 Felicidades ¡Oh Dati! ¡Feliz cumpleaños Dati! ¡Dati! ¡Dati! Y Cuando regresamos De año Voy a ir a visitar Ah Bueno pues Sí Será Gracias a Dios Así hay buena señal Yo creo Bien bien Saludos Saludos Suerte por allá Buen viaje Que le vaya bien tío 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 Adiós 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 Y de esta forma Vemos a través de Este dispositivo Por este cable Aquí lo vemos Trabajando Se nota aquí Y este mismo cable Es el que sale Hacia la antena Que tenemos Por Acá Afuera Esta señorita Que está aquí En estos momentos Todavía estamos En temas de pruebas Y ensayos Para Encontrar la posición Más óptima De nuestra antena Pero como fue Evidente Está trabajando Al 100% Hasta el momento Encontramos señal De Tigo Encontramos señal De Más móvil Y Para sorpresa También encontramos Señal Digicel Aquí está Todavía nos falta Arreglar los cables Pero Pero Solo en posición Temporal Aquí está el aparato Trabajando Aquí lo vemos La antena 100% Aquí vemos Al teléfono Que tiene Todas las rayitas Y veamos aquí Yo tengo Todas mis rayas También Conectadas Conectadas Vamos a ponerle En modo avión Y Veamos Ahí está En cualquier caso Vamos a hacer Otra prueba Anita Preparada Yo voy a desconectar El dispositivo E inmediatamente Vemos que Las señales Disminuyen Aquí Vemos que La señal Disminuye Por completo Entonces Voy nuevamente A probar Aquí Aquí está Ahí está Conectado Ahí empieza Y Ya vemos Por acá Que Empieza A llegar E Y Por acá Datos Activamos Datos Y Empieza A llegar H Acá Mantenemos La E Ahí está H Aquí vemos La navegación De Youtube Tenemos Aquí H Más Y Aquí Ya Empiezan A ver La novela En otra Vean Los aparatos Los Los Vídeos Youtube Si ese Garret Tuyo Quienes Diga El En Esta Otra Prueba Vemos Nuevamente Que El cableado Está Continuo El Dispositivo Está Apagado Y En El Teléfono Que Tenemos Aquí Que Es Un Tigo No Tenemos Señal Entonces Juan Carlos Va A Proceder A Conectar El Aparato Ahí Está Y Vamos A Ver Aquí Aquí Está Recibió Todas Aquí Está Todas Las Barritas Vamos A Probar Llamando Al Centro De Atención Y Con Esto Queda Comprobado Que Dicho Kit De Amplificación Es 100% Funcional Recordamos Que Estamos En La Comunidad De El Palmar Abajo De La Pintada De Cocle Donde La Señal Muchas Veces Es Mínima Deficiente Y Hasta Nula Y Con Esto Pues Estamos Operativos Y Bueno Estimados De Esta Forma Concluimos Ya Anocheciendo En Esta Bella Comunidad Las Pruebas Realizadas El Día De Hoy Próximamente Estaremos Subiendo Otros Videos En Donde Se Realizarán Otras Pruebas En Otras Comunidades Para Que De Esta Forma Podamos Comprobar Que El Sistema Es Operativo Y Sobre Todas Las Cosas Funcionan Más En Esta Temporada Que La Virtualidad Se Ha Apoderado De Nuestro Mundo Las Tareas Las Reuniones Debido A Esta Pandemia Es Un Medio Que Nos Podemos Comunicar Pero Hay Muchas Comunidades Muchas Casas O Muchas Áreas Que No Gozan De Estos beneficios Que Todos Los Panameños Todos Los Extranjeros Todos Los Hermanos Deberíamos Tener A Nuestra Disposición Mi Nombre Es Jonathan Y Nos Vemos En Otro Video Si Deseas Mayor Información Con Mucho Gusto Te La Podemos Brindar